¡Hola Gamers! Estamos de regreso. Bienvenidos a otro Top de Juegos, Andro. Si eres un gamer amante de los videojuegos para móviles y te valen pepino las consolas, este es tu canal. Así que disfruta de los videojuegos, ponte cómodo, ¡comencemos! Bueno chicos, comenzamos con un juego de terror para esta semana. Un juego muy parecido al Into the Dead que salió hace años atrás. Este título también es un runner donde tienes que correr durante todas las noches esquivando a todos los zombies que nos salgan por el camino. Y si no tienes más opciones, tendrás que matarlos con las dos armas que te da el game. Como ya es clásico en este tipo de juegos, la idea es que llegues lo más lejos posible. Además tienes algunos objetivos como matar a un número determinado de zombies o recolectar una cierta cantidad de sangre. Un juego bastante sencillo pero muy entretenido. Así que descárgatelo. Sugerencia número 2, Yu-Gi-Oh! Duel Links. Por fin salió uno de los juegos esperados de Yu-Gi-Oh! para Android. Para los que no sepan o no se vieron el anime, este juego es de cartas de estrategia por turnos. Y personalmente es el juego que más me gusta de cartas. En este game tenemos varios modos de juego como un modo misiones donde podrás ganar gemas con los que podrás comprar cartas y armar así una deck más fuerte. Pero no solo eso, también trae modos como Ranked o Casual para jugar con otros jugadores en línea. Y el modo duelo donde podrás retar y jugar con tus amigos. El juego simplemente está genial. Si eres un fan de Yu-Gi-Oh! y te gustan los juegos de cartas, descárgatelo. Te gustará muchísimo. Sugerencia número 3, Call of Last Agent. Aquí tenemos una FPS muy parecida al Crossfire que todos conocemos. Pero lo que lo hace diferente la competencia son sus escenarios propios y muy variados. Ya que la mayoría de FPS asiáticos se copian descaradamente a los mapas. En cuanto a las gráficas y jugabilidad del juego está muy genial. De momento el título solo tiene batalla de equipos, todos contra todos y modo práctica. Y sobre las armas simplemente son escasas si no tienes variedad. Pero si te gustan los juegos shooter multiplayer online, descárgatelo. Te divertirás bastante. Sugerencia número 4, Top. Sinceramente este es de los pocos RPGs que me he impresionado este año. Ya que tiene unas gráficas muy buenas y la jugabilidad es super fluida. Una de las cosas buenas que tiene el juego es que al comenzar con las misiones tendrás la posibilidad de probar a los 3 diferentes guerreros. Que están disponibles, así que podrás ver sus habilidades y su forma de pelear. Para que luego puedas elegir al que más te guste. En cuanto a las misiones te encontrarás con varios enemigos y gigantes jefes finales. Y algo peculiar del juego es que no solo podrás jugarlo en horizontal, sino también en vertical. Una opción la verdad muy genial. Así que si te gustan los RPGs además de ser uno de los géneros que sale más para Android, no puedes perderte ese juego. Sugerencia número 5, Asphalt Extreme. Por fin fue lanzado uno de los juegos más esperados de GameLog para este año. Recordemos que este Asphalt no es el sucesor del Asphalt 8, pero viene con toda la potencia gráfica. Así que vas a poder competir en terrenos más duros y exóticos. Como correr en desiertos, junglas, hasta lugares más fríos y congelados. Si no olvides los vehículos monstruosos que podrás conducir en el juego. Vas a encontrar 7 clases de vehículos y un total de 35 coches. Y lo más divertido de todo es el modo multiplayer online, donde podrás jugar con tus amigos u otros usuarios. La verdad es que el juego está bastante genial y muy divertido. Si eres un amante de la velocidad y los coches monstruos, no puede faltar este juego en tu Android. Bueno chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Muy pronto subiremos más videos a la semana. Pero antes debo mejorar la tarjeta gráfica de mi PC Master Race. Y otro objetivo que tengo en mente chicos, es que quiero grabar por hardware y no por aplicaciones. Como lo vengo haciendo hasta ahora. Guiño, guiño para los de Avermedia. Así que bueno gamers, me despido. No olviden seguirnos por las redes sociales como Facebook y Twitter. Somos muy pocos en Twitter, así que si también nos sigues por ahí estaría muy genial. Disfruta de su fin de semana chicos. Nos vemos, soy su amigo Ultra. Hasta la próxima.